Entonces busco a un Jedi, pero si ya hay uno, ¿para qué me necesitas ir? Todavía no puedo Ah, y meditar era para guardar o para mejorar, ¿verdad? Sí, punto de guardado Descansar y... Exacto, vale Vale, 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 vale Me acuerdo Vale Esto es un ataque fuerte Vale, vale Y si le das a descansar, vale Reaparecen los enemigos Está como en el... Como en los Souls, ¿no? Diría que sí, que te curas y tal, pero reaparecen los enemigos Oh, hola, BD1 Soy Cal Eh, sí, estoy bien Estoy buscando a alguien No, a ti no Estoy buscando a un Jedi, creo Espera, ¿conoces al Jedi? ¿Sabes algo? Eh, espera ¿Lo acabas de piratear? Gracias Bueno Es la cámara que decías ir Dentro se supone que alguien espera Vale Puedes ver el objetivo actual en todo momento en el holomapa de BD1 Experimenta con los controles del holomapa ¿Eh? Mover, ok Rotar Perfecto El Vale En el holomapa también se ven los caminos sin explorar y los lugares importantes Ok Lo amarillo Entiendo yo Hostia, esto es algo abajo, ¿no? Hay algo debajo de la nave Si no me llego a fijar, esto no lo veo ni de coño, vaya Hola, pequeñín Vale Esto es uno de los sitios que me hace falta una habilidad Sí Creo que hay una habilidad que arranca estas cosas o las empuja o algo así y las quita de en medio Mañana el mundo se va a la verga, ¿por qué? ¿Quién ha invadido a quién? Ah, coño, vale Me asusto, tío O sea, como pierde a Argentina Que me gustaría bastante Me voy a reír muchísimo Messi Messi me chupa un pie ¿Por qué? Porque se fue del Barça Yo no soy de Messi Yo soy del Barça Siento algo por ahí Y porque está en el Cod Si no estuviera en el Cod, igual Pero desde que está en el Cod No me cae bien Obvio La madre, pavo Y que pegan, ¿eh? Oye, pero cómo Pero, ¿por qué no puedo pegar el ataque fuerte? ¿Que no puedo? Ah, que el ataque fuerte va con la fuerza Pues no entiendo por qué No tiene ningún tipo de sentido Ni más se fue del Barça Messi no A Messi lo echaron No sé La cuestión es que me gustaría que Me apetece Que pierda a Argentina Esto es para correr por la pared Vaya Me la comí con patatas No, a ver Realmente me da un poco igual, ¿eh? O sea, como no me gusta el fútbol Me da bastante igual Que gane el que más se lo merezca Tipo Por ejemplo, Marruecos No considero que sea un equipo Que se merezca ganar Ninguno de los partidos que ha ganado Por ejemplo Si Marruecos y Argentina Jugasen Y ganase Marruecos Me enfadaría Porque muy probablemente No se lo merecería Porque no se merece Ninguno de los que ha ganado hasta ahora Vaya Que yo haya visto, vamos Buscaba huevos de Boglin Y la manada Todo esto para un poco de XP, tío Pensaba que habría algo más Si me estoy muriendo de hambre Tendré que ir a por un yogur o algo así Es que me Me molestaba un poco la barriga antes Me he comido una manzana Y ahora tengo un hambre De comerme Cuatro kebabs ¿Alguna idea? Tengo que pasar al otro lado ¿Una tirolina? ¿Cómo sabías que funcionaría? Se han hecho la PCR hoy ¿La PCR por qué? ¿Qué tiene, síntomas? Argentina pierde mañana Y habrá final Francia-Croacia Porque Francia le gana seguramente a Marruecos Espero que Francia le gane a Marruecos Vaya Aunque también te digo No sé con quién ir, ¿eh? Francia-Marruecos O sea, es como Marruecos y Marruecos Premium Bueno, él dijo África Pero sí Dijo África y África Premium Segundo Es que no sé por dónde tengo que ir Me estoy perdiendo Por Argentina-Francia En final Y Argentina perderá En ambos casos Argentina se quedará fuera Ya verás Ya A ver No sé Por ejemplo Un partido Argentina-Francia Voy con Argentina Pero un partido Que no sé, es difícil, ¿eh? Realmente Es que para el ventilador con la fuerza Sí, pero por aquí hay un camino también O sea, por aquí hay algo Oh, fuck Creo que este es bastante difícil Me operan pasado mañana de las muelas Si tengo que dar negativo Si no, nada Me operan de las muelas O sea, pero en el hospital En el quirófano Cierda Vaya tortón Hostias Me one shot, ¿eh? Prácticamente Joder Marrocos lo ganará el partido Juegan abajo a la guarra Y solo llegando a la ronda de penaltis Ya lo tienen hecho Ya Y básicamente Como dice mi hermano Lo que llevan haciendo Todo el puto mundial A ver Si les sirve para ganar Está bien Porque al final Tienes que ganar el partido, ¿no? Pero, coño Pavo De verdad No hay nada más aburrido Que un partido de Marruecos Te lo juro Es como todo el rato Que haya Lo que digo Es lo que digo Volveré más tarde, tío Cuando tenga como más O más vida O más habilidades O algo Porque noto que me pega Una barbaridad No me puede matar De los golpes Me tengo que hacer una nojit El puto bicho este O me puede pegar Una vez Y ya está Me quedan las del juicio Te lo dije Qué poca atención Lo siento Siento no acordarme, Cris Oye, pues La segunda especialidad De Laura Es maxilofacial Que son Los que hacen esto Vaya O sea que Si quieres operar aquí ¿Qué es este sitio? Te lo dije también Joder Déjà vu, ¿eh? Al final lo que la gente quiere Es entretenimiento A ver, sí Pero te digo yo Que los marroquíes Mientras ganen Les da igual todo Llega el delantero De medio campo Para su lado Y de repente Son el muro Son el muro De ataque a los titanes No entra nadie En su portería Luego harán 20 faltas Y no les sacaran Una amarilla Es verdad, ¿eh? Es que Tal cual El Jedi usaba este lugar Para estudiar la esfera Ah, esencia de fuerza Coño Vale, 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 vale Yo soy imbécil ¿Puedo? Quiero ir allí De alguna manera Igual no se puede Ay, joder De verdad ¿Por qué no se engancha? No puedo ir aquí ¿Dónde tengo que ir? En teoría ¿Por qué tengo que saltar? Ah, bueno Tenía que saltar directamente Vale Pero yo lo que quiero Es llegar ahí Pero tiene que ser Por otro camino Porque por aquí no puedo Por aquí solo está El Octobogdo Este, ¿no? A ver Hay que entenderlo también Son O sea Tienen una selección Que es Es mala No tienen Buenos jugadores Entonces Solo pueden jugar De una manera Por eso digo Que funciona O sea A ellos les funciona Es una puta mierda Es aburrido Pero a ellos les funciona O sea Una cosa no he quitado La otra Es lamentable Yo estoy de acuerdo O sea No quiero ver un partido De Marrocos En mi puta vida Vaya Me bastó Ver Los últimos Cinco minutos De España Ya lo de pie Qué mono Ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Va Joder Como que se mueve Mucho este hombre ¿No? Pero Pavo ¿Todo esto sirve para algo? Me da X peidal Pero muy poca Oye Qué valiente eres ¿Estás bien? Espera ¿Te puedo ayudar? ¿Me dejas? Imaginas Imaginas Vale La pelota en medio Y todos En el área así En plan Bueno A que pasen 120 minutos Sería increíble El conector está roto Pero Creo que así Podrás poder andar Vale Prueba a ver A todo esto ¿Cuándo es el siguiente partido? Sí ¿En la Argentina-Croacia ¿Es mañana? Creo que sí ¿No? Mi hermano ha dicho Mi hermano ha dicho Que mañana se termina el mundo Literalmente Ganar cada partida De un torneo mundial Campeando en una casa Campeando en una casa Con total de kill En todo el equipo Ya Igual Es verdad Es verdad Hostias ¿Qué color le pongo A la espada? ¿Azul, verde O naranja? ¿Qué color os mola más? A mí me gusta verde También Ya Por eso Contenido premium Pero es que no quiero meter Nada de contenido premium Tío Además me gusta este Realmente Voy a ir con El estándar ¿De verdad Hay contenido premium? Sí Pero No, no Lo tengo por Por el EA Play O algo así Porque estoy suscrito Por el Game Pass Entonces O sea Lo he pagado Como sin querer Voy a ir así Pero me cambio el color Ya Cuando encuentre más Ya Pero esto es aposta Es Es lore No se puede cambiar Además El culo de la espada No se puede cambiar Creo ¿Eh? No ¿Ves? Están todas rotas Esto es lore Esto es parte de la historia Amor Luego Luego la cosa cambia No quiero decir nada Por no hacer spoilers Pero bueno Croacia tampoco se entiende mucho Eliminando a Brasil Que era la favorita Ya, ya, ya Es verdad Si lo piensas bien Tampoco O sea No sé qué está pasando Este mundial realmente Mira que yo De fútbol entiendo poco Pero Croacia Cuando ando a Brasil No me lo esperaba ¿Qué pasas, Carly? ¿Cómo estás, tío? Que la cama y todo Esto se enciende O Portugal perdiendo Pero contra alguien perdió Porque Portugal En general No es que tenga muy buena No es que tenga muy buena selección Esas enredaderas llevan a alguna parte Ojalá resistan Ah, Portugal fue contra Marruecos Ya, ya O sea Vi las stats Pero no me fijé en los equipos Yo vi Marruecos Y ya está No sabía que había sido Contra Portugal Hostia, a ver Si es que A ver, también te digo España contra Marruecos No me jodas Perdió España Quiero decir ¿Qué me estás contando? Au Bien, la verdad Ya sin nada de estudios Ni nada O sea, que bien ¿El gym qué tal, Carly? Oye, estáis yendo todos al gimnasio Es increíble ¿Cuándo fue Islandia? ¿Fue en una Eurocopa? Bueno, un Mundial Que hicieron cosas así también Ahora soy azul cadete Porque vive a España, creo Porque vive a España, creo No, porque vive a España Oye, ese azul, Chris Me gusta bastante, la verdad No te voy a mentir Es de mis azules favoritos Ya, pero mundial o Eurocopa No te has dicho Eurocopa Vale, no la había leído Perdón Atajo o desbloqueado Tenemos que ir allí Lo noto Vale, la puerta esta está bloqueada ¿Esto qué es? ¿Esto en rojo? ¿Este qué es? ¿Qué es esto? Hay un resumen del partido este De Islandia contra Inglaterra Es que mientras me como el yogur Igual lo miro un segundo Voy a ir a por algo de comer Porque me muero de hambre, de verdad Ahora vengo, ¿eh? No tardo nada ¡Ale! Vamos a seguir Es que Yo a A Ronaldinho Joder, lo vi De muy pequeño, tío Bueno, no de tan tan pequeño Pero bueno, sí O sea, lo vi esos años Cuando era Jesucristo en la Tierra Claro Son recuerdos, vaya Recuerdos Recuerdos Como quien ve a A Messi Dentro de Yo que sé De años, ¿sabes? Haces mapas De donde hemos estado Ya, y en esa época Archavi no era lo que Lo que fue No puedo llegar hasta allí Encontremos otro camino Fueron cuatro años Ya, pero vaya cuatro años ¿Sabes? ¿Cómo puedo ir aquí abajo? Bueno, sí De hecho, creo que tengo que ir abajo Porque si no Arriba como que no ¿No? Ay, mierda Pensaba que podía matarlo Desde arriba No, el Barça Ahora está fatal El Barça Yo creo que tuvo Que fueron diez años O así, ¿no? Más o menos Mi poncho Hostia, pero Qué cosa más fea, ¿no? En blanco 2016 Ya, bueno ¿Y cuándo vino ¿Cuándo vino Ronaldinho al Barça? Era 2000 Muy poco Porque ahí empezó La época buena otra vez 2002 Puede ser Sí, igual fueron Diez años o más Alguien ansioso por llegar a la cámara Usaría esto Se fue A Italia Creo Que el puto robot este Hace de todo Me cura Escanea Me... Lleva por los cables Parbaridad Tú Voy a pasarle El puto bicho este No quiero que me parta El culo en dos Me cago en Esto ¿El grande? Está ahí No quiero que funcione Vamos ¡Vamos! ¡Ayuda! Perdón Número No veo Claro Tengo ahorita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, no sé qué ha pasado realmente ¿Qué ha pasado para que tantos jugadores O sea, para que tantos equipos Como que medio fracasen Porque hoy en día ¿Qué equipo es? Muy buen equipo No hay tantos, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo Yo que sé, el Arsenal Los sitios así Yo me acuerdo de todo esto El Paris Saint Germain Porque juega en Francia, tío Ese equipo En una liga normal Tampoco No sé A ver Pero antes eso Yo me acuerdo El Arsenal Cuando yo era pequeño Era un equipazo, tío Y ahora No se comen un rosco Es una cosa increíble Y es como que no le ves Como que no ves recuperación A esta situación, ¿sabes? Estaba con Henry Henry, que también era Jesucristo Que bueno era un rey, tío Vale, creo que me he colado No tenía que venir por aquí Ah, no era un meme Lo de la camiseta ¿En serio? Yo pensaba que era una foto trucada Por aquí O con y asú? Por aquí Ya, ya No sé Es que Yo por eso pensé que era Que era una foto trucada En plan meme ¿Ves algo ahí dentro? ¿Otra vez? Es difícil, maestro Sí, el camino es difícil Aunque parezca imposible Con perseverancia Y la fuerza de tu lado Podrás superar cualquier obstáculo Recorrerás cualquier senda Vamos Tienes que llegar hasta mí Joder, como para no entrenarte Vaya instalaciones, eh Un juego de respawn El que no se corra por las paredes No es un juego de respawn ¿Me enseñas el atajo S otra vez? Es una zona de meditación La usó Alguien familiarizado Con la horda Vale Mi intención no era caerme Pero bueno Vale, parece que por arriba Puedo ir Pero mi pregunta es ¿Cómo? Por aquí Pongo Pd1 Me aseguro de que sigues ahí El dueño de esta bolsa La trajo de Coruscant Estaban frustrados Con el Consejo Jedi Sí, pero yo quiero ir Más arriba todavía No puedo A ver Si aquí hay algo Tío Podría poder Ah, porque tengo que mover esto Ah, en serio Hay un montón de cosas Que te dejas aquí por hacer ¿Eh? Por no tener habilidades He visto Mínimo dos Creo Interruptor para la espada Láser adquirido ¿Puedo ir? 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 Vale, parece que el camino principal es por ahí Lo por aquí atrás que hay Me cago en Dios Vale, vamos a ver No entiendo esto, pero vale O sea, quizás por si... O para liarte o algo, es que no entiendo No sube Vale Hay que reparar el brazo conector para utilizar este dispositivo Oh, no me jodas Vale Ya, pero es que no se... O sea, se repara, digamos, como prosiguiendo en la historia, ¿sabes? No puedo hacerlo... No puedo hacerlo ahora ¿A ti Star Wars te molaba, Chris? Es que no me acuerdo Hay que Harry Potter, sí Nada, ¿en serio? O sea, pues está bastante bien, ¿eh? O sea, que si no te mola, no te mola No te mola, pero bueno A mí me parece... Hay pelis mejores y peores Pero en general está guay Y el juego este puede gustar Aunque no... A alguien que no le guste Star Wars, por ejemplo No tiene... O sea, tiene cosas de Star Wars, obviamente Y creo que es el mejor juego de Star Wars Pero como que... En general el gameplay mola, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿En serio? Un pozo Un pozo Un pozo Un pozo Un pozo Un pozo ヴó Bueno, ¿dónde me meto yo ahí sin ver una mierda? Pero vamos. Increíble. ¿Estás bien, bebé? Bien hecho. Seas quien seas. Has pasado la prueba que diseñé. Y has accedido a la cámara y a esta grabación. El pico láser, ¿eh? Uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide. Soy el maestro Eno Córdoba. Puede que no sepa tu nombre, pero sí tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este lugar, esta cámara, es un templo sagrado. Construido por una civilización desaparecida, los Cepho. Mientras meditaba aquí, la fuerza me mostró una premonición. Era el fin de todo. Dentro de la cámara he dejado un holocrón Jedi. Contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia. Más adelante hallarás el corazón de la cámara, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda. Busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza A ver, películas hace años que no la hacen ya. Actualmente hacen series. La mayoría están bien, por lo que tengo entendido, porque no las he visto todas. Pero bueno, es que es una saga que da pasta. Y como todo lo que da pasta, pues es lo que hay. Es lo que hay. Por ejemplo, yo creo que a Harry Potter igual no la han explotado tanto, porque no hay ni series o cosas así. Pero, por ejemplo, las pelis de Animales Fantásticos me parecen un poco... Menos la primera. Yo solo he visto The Mandalorian. Tioni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He visto The Mandalorian y he visto la de Obi-Wan. El resto las tengo pendientes. Y The Mandalorian es la hostia. Por cierto, The Mandalorian es seriazo. Es como dijo Sire. Ya basta de esconderse. Oye, ¿quieres conocer a unos amigos míos? The Mandalorian, tanto la primera temporada como la segunda, es una cosa que es vastísima. Me parece de lo que yo he visto, ¿eh? Lo mejor de Star Wars, vaya. Y la banda sonora, por ejemplo, es increíble, ¿no? Eso que no tiene nada que ver con Star Wars. Creo que he encontrado lo que querías. O sea, como digamos, la música no es el estilo de Star Wars. Es la de Bogafed, la tengo pendiente. Y la de Andor es la última. ¿Puede ser? Esa la quiero ver también, porque dicen que está muy bien. No sé si es mejor esto, en plan, rodar o saltar. Este juego me lo pasé, sí. Pero como anunciaron el otro día el... 2, no me acuerdo de nada de este juego. Como me suele pasar. Este juego me lo quiero refrescar un poco. Porque no me acuerdo de nada de la historia. Por lo visto. En el trailer del segundo se ven cosas. Del final del primero. Y yo no me acuerdo de nada. Pero ni puta idea, vamos. O sea, me ataca, pero no sé cuándo va a atacarme. Esto gordo, tío. No me sacas nada. Estaba esperando que me sacase loot. No sé por qué. Como si en este juego hubiera loot. Ya, tío. Se nota que la orden está de capa caída, ¿eh? Porque ya no son lo que eran. Ha pasado de enfrentarse a los Sith a... Pegarse contra sapos. Pero bueno, así va la vida. Sin explorar. ¿Esto dónde está? Oh, coño, voy ahí. Esto está casi llegando a la nave. ¿Me he perdido? Hola. ¿Coño, vuelvo? Ah, por ahí. Aquí hay un camino, parece. Ah. Para ganarse unos créditos, ¿eh? No, es que me he quedado sin munición en el blaster. Amigo. Se ve que los Zepho tenían cierto interés en Dazumir. Es extraño que a una cultura tan pacífica como la suya le fascinase tanto un lugar tan oscuro. Vale. Oye, Johnny, tú creo que jugaste un montón al The Witcher 3. El miércoles sacan una actualización bastante. Estoy mirando. Lo mejoran bastante. ¿No has oído nada? ¿En serio? Pues... El 14 es miércoles. Eh, sí. Pues sí, el miércoles. Yo me lo voy a jugar otra vez, vaya. Tengo unas ganas. Aparte de... O sea, aparte de... Mejorarle los gráficos y tal, le meten alguna misión nueva y armaduras nuevas y cosas así. O sea, le meten cosas nuevas. Esperadme. O sea, le meten contenido nuevo después de... No sé. Año. Justo te vas de viaje. Anula el viaje, tío. Es más importante el The Witcher. Viaje siempre estará. No, no. Está tardando, vaya. ¿Para qué salir? Exacto. ¿Para qué salir si tienes a Geralt? Me gustaría... Me gustaría ir ahí enfrente. Pero... Me parece que es un poco complicado, ¿verdad? ¿Tengo que tirar por aquí o sí? Agami, ¿tú cómo llevas la universidad? Ah, no, coño. Si estás de vacaciones. Tú sigues por ahí de parranda, ¿no? Imposible. Casa de mi novio jugando, puto. Pues sí, de parranda. De parranda con el Genshin, exacto. Lo importante es que estás de parranda. Da igual el cómo, el cuándo y el dónde. No, no, sí. O sea, me refería... De parranda he dicho... O sea, me refería a de vacaciones. No de fiesta ni... Hostia, no me lo puedo creer. Ya sé dónde está. Por cierto... El puto bicho este lo puedo matar de alguna manera. Igual solo está de decoración. Parece mi perro ahí tumbado. No, 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 no. Ah, coño, mira. Ahora me puedo currar tres veces. ¿No? ¿Me entiendo yo? ¡Suuu! Puta madre. Vale. Mi pregunta es... Ahora sí. ¿Cómo coño llego ahí? Porque pensaba que habría un... Algo. Puente, una tirolina, algo. Ahora sí que no sé cómo se llega. Pero bueno, ya lo veré. Total, como tenemos que volver cuando... El robot esté reparado y... Tengamos más habilidades para matar a la reina. A la reina rana. Vale, pues yo creo que podemos volver a la nave, ¿no? La pregunta es por dónde. Hostias. Vale. ¿Dónde va? ¿Qué pasa? Vale. Vamos a ver. Buen trabajo. Ahí tú, que la puerta... La puerta está ahí. Has pasado la prueba. ¿Sabías lo de BD1? Sube a bordo. Hablemos dentro. Oh, BD1. Este es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Quita del sofá! ¡Quita, quita de mi sofá! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Es BD1. Está conmigo. Me da igual con quién estés. ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no. Espero que encontraras algo mejor que este traje por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cal. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cefo. Un Jedi llamado Eno Córdoba escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Oh, Córdoba, viejo loco! ¿Lo conocías? ¡Sí! Hace mucho tiempo. Yo fui su aprendiz. Córdoba era solitario. Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Un holo qué? Un holocrón. Contiene información solo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. ¡Ojo! ¡Llamiento comunicar que tanto nuestra orden Jedi como la República han caído! Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema. ¡A por ella! Solo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Córdoba. Dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida. Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué ya no eres una Jedi? Porque igual la matarían, ¿no? La experiencia que me cambió la perspectiva. Así que me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras vivas siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Estoy. Dazomir o Cepho, tú eliges. Para ver The Mandalorian... No hace falta haber visto nada. Bueno. Más o menos. Pero técnicamente no hace falta. ¿Cómo lo sabes? Porque sé lo que es vivir sin ella. Vale. Lo intentaré. Vale, ahora podemos elegir a qué planeta vamos. Y... Elijamos la próxima parada. Esta es... Cepho... Y esto es Dazomir. No, perdón. Esto es Cepho y esto es Dazomir, efectivamente. La cosa es... No sé si realmente da igual. O hay... Hay niveles. Me acuerdo. No sé si hay como nivel de enemigos y tal. Bueno, si voy... Objetivo principal. Ah, el objetivo principal es este. ¿Por qué me deja en el... Vamos a Dazomir. 1% explorado. ¿Cómo que 1%? ¿Ya hemos estado? No sé. No entiendo. ¿Qué pasa, Joselito? ¿Cuánto tiempo? A ver, vamos para allá. No sé. Creo... Creo que no tengo nivel, ¿eh? Para ir ahí. Creo que no tengo nivel para... Para estar... Para meterme en ese planeta, pero bueno, ahora lo pruebo. ¿A streamearla? ¿El qué? Sorpréndeme. Las hermanas pactaron con un Lord Seed que las traicionó. Al final, asesinaron a casi todas o una masacre. Dazomir es un lugar mortal. Tengamos cuidado. No tendrás que repetírmelo. Ah, nos acercamos a nuestro siniestro destino. Siéntate, chaval. La verdad es que no lo tenía planeado, pero bueno. ¿Por qué el automóvil banea a Paki? Ah, claro. Por los pakistaní. Hostia, pues muchas gracias, Joselito. No sé por qué no ha notificado. No le has dado a compartir. Espera un momento. ¿Sabes algo de las hermanas de la noche de Dazomir? Un poco, sí. Muchos Jedi ignoraban su existencia, pero ser aprendiz de Córdoba te daba cierta información. Mi puta idea. Vale, pues no te rayes. Él siempre las encontró interesantes, como la mayoría de las culturas andalas. Gracias igualmente por el príncipe. Nunca llegué a venir aquí. No quería hacerlo. Sí, sí, sí. No, sí. La notificación es lo de menos, pero... Si no hay notificación, pues no me entero. Pero vale, vale. Llega igualmente, no te rayes. Gracias, gracias.